Continúa el festival de las noches de verano, este sábado 1 de septiembre, en la avenida Bolívar y calle Antonio Ante, desde las 20 horas 30. Las noches de verano se llenan de diversión con las actuaciones estelares del Payasito Resortes, grupo de danza folclórica contemporánea Spondilus, la danza árabe llega con Aisha, además el grupo de teatro Artos. Y el show musical estará a cargo de Tony el Cubano con su trova. Si Pablo es de su casa Silvia está con mi urcana, Santiago con Ofelia y Pedro Luis se fue, Carlito entra con Greta Gerardo en la luna, y Polito me dijo que iba a pasar por aquí. Las noches de verano, un evento organizado por el gobierno municipal del Cantón Sucre, con el patrocinio de Farmacia Sana Sana y el gobierno provincial de Manaví. Los del Centro Pablo, si te caen en tu barra, no dejan ni un huesito pa' rober. Tú dices que no, yo digo que yes, no dejan ni un huesito pa' rober.